¿Es válido criticar a una mujer por cambiar constantemente de pareja sexual? No, pues es su vida y es decisión de ella. No. El por qué, pues cada quien tiene sus decisiones. Ella sabe por qué lo hace. Tal vez no sabemos cómo su pareja anterior la trató o algo así. Claro que no, porque pues cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, pues Mara dice, mis hermanas soy yo. Y pues pareciera como que se van a quedar a vivir solas Mara y su mamá. O yo no sé qué va a ocurrir aquí. Ojalá que no. Y ojalá que logren recapacitar tanto Carla como Elvia, ¿no? No sé qué vayan a decidir ustedes. Ya son jovencitas. ¿En qué? En los malos actos que están haciendo. ¿Pero cuáles? ¿Es malo tener amigos? No. ¿Es malo disfrutar de una fiesta? Depende de los amigos. ¿Es malo meterlos a la casa, Elvia? Ahora, ¿meterlos a tu casa? Estar depresionada y nada más estar ahí con mi mamá. Elvia, no, tampoco es malo. Cada quien su vida, ¿correcto? Exactamente. Pero respetando, señora. Respetando. Una. Primero, ¿tú sabes que se han desaparecido cosas de la casa de tu mamá? De hecho, ella te lo ha dicho. ¿No? Pero pues al menos mis amigos no son, no sé si las personas que mete Carla. No sé. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Mis amigos no tienen necesidad de estar robando. Como dice Mara, los que yo meto a la casa se la pasan conmigo. Igual hasta son chiles de Mara para echar a ellos a pelear con ninguno de los tipos que las dos meten a la casa. Yo nada más espero que ninguna de las dos esté quitándole las cosas a su mamá. Ah, no, ¿y cómo por qué lo haría? No lo sé. Yo tampoco tengo necesidad. Porque si ninguna trabaja y tiene dinero, digo, ella tiene amigos con dinero, según esto, pero tú no trabajas. ¿De dónde sacas dinero? Pues es que yo lo que quiero, pues sí, yo sí tengo amigos también, nada más que... ¿Pero te dan dinero? Pues sí, la verdad. ¿Por sexo? No. ¿No? No. No lo sé. No. Yo te lo pregunto, pues te pareces como muy desparpajada, ¿no? Yo te pregunto las cosas como son. No, no, por sexo no. Entonces, ¿por qué te dan dinero? Porque me apoyan, porque me apoyan, porque no tengo el apoyo ni de mi hermana, ni de mi mamá. Nadie. No le resulta que no te apoyas, de nadie. ¿Y por qué no te apoyas? Porque no me apoyas. Yo creo que no te apoyas. Pero ya está todo. Por favor, por favor. O sea, vas a estudiar, vas a estudiar. ¿Hasta qué año te quedaste? Este, en la prepa. ¿Pero qué? ¿Primero, segundo, qué semestre? En segundo. Ajá, y tú crees que vas a llegar a los 30 y vas a decir, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Me quiero inscribir en la preparatoria. O sea, ¿no te vas a sentir ridícula? ¿Por qué? ¿A los 30 años yendo a una preparatoria? Ridícula. Digo, existe una excelente opción. Exacto, en línea. Pero yo te voy a decir algo. Por favor, Elvia, si puedes estudiar a esta edad la prepa, ¿por qué tienes que posponerla? Hay muchísimas personas que estudian la prepa ya en edad adulta, pero son otros factores por los cuales no pueden estudiar. No precisamente porque quieran andar en la fiesta o porque quieran andar perdiendo el tiempo por ahí, sino que porque no tuvieron la oportunidad. Ustedes sí tienen la oportunidad. ¿Por qué no la aprovechan? ¿Por qué no aprovechan su tiempo? Que es valioso. Estamos aprovechando. ¿Por qué no vamos a tener una vez? Andar haciendo fiestas en la casa. Puedes estar como mi hermana, sus 22 de amargada. Yo se hubiera querido seguir estudiando, pero no puedo por preferir cuidarlas a ustedes por aportar a la casa. Nadie te manda que nos cuide, ¿eh? Nadie te manda que nos cuide, que nos cuide. Pero sí se sienten cómodas cuando ella aporta dinero a la casa. No, porque si ella dice que no, no la pasamos en la casa. ¿Pero dónde comen o qué? Choco en mis amigos. Pues a mí me invitan a comer. ¿También? ¿Diario? ¿Diario comen fuera? ¿Quién es que paga la luz, el teléfono? ¿Quién es que la pasamos en la casa? ¿Por qué no la pasamos en la casa? Yo por eso ya no estoy ahí, porque aparte de que es un pelea siempre contigo. ¿Por eso entonces por qué no ya de una vez por todas te vas? ¿Por qué no ya te vas? ¿Por qué no te vas tú? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no te vas tú? Eso estaríamos toda la tarde, ¿eh? Pero ves cómo te pones. Es que mira la rocío. La veo. En lugar de... Pero mamá, cada vez que yo te trato de apoyar, tú no me deslizas. Ahí está. Ella nada más se puede ayudar y ya. Sí está consciente de lo que está pasando en su casa. Sí, pero yo no quiero correr a ninguna de mis hijas. No, entonces usted quiere terminar en prisión. Tampoco, pero quiero que me ayude. Quiere terminar golpeando. Lo estamos tratando de hacer, señora. Doña Eva, estamos tratando de ayudarla y de ayudar a que esto se solucione de la mejor forma. Pero no podemos bajo ninguna circunstancia forzar el entendimiento de estas dos jovencitas. Si ellas están decididas a seguir haciendo cosas, vete a todos a ver qué están haciendo, y ilícitas o no ilícitas o lo que sea, pues oye, Mario, ¿estás de acuerdo que legalmente no podemos hacer nada? ¿Cómo lo vamos a obligar? Bueno, aquí veo muchas aristas, ¿no? Son varias historias que hay que ir encajando. Si hay una actitud autodestructiva por parte de quien es el encargado de la casa, yo creo... Doña Eva. Sí. Lo más importante, hay autoridades que se encargan de verificar que una persona sí esté capacitada para llevar un domicilio. Me preocupa porque normalmente este tipo de conductas, de este tipo de conductas, se encarga el Estado, ¿no? Atrás de las rejas. Sí. Porque siempre hay alguien más que pone orden. Entonces, sí es muy fácil en este caso retar a la autoridad de la casa, pero las autoridades reales no conciben este tipo de violencia en casa. No me gustaría que en el futuro alguien saliera lesionado y eso, pues todos acaben en prisión, ¿no? Pareciera que es muy fácil ser cínico y descarado y demás aquí, ¿no? Es muy sencillo, pero detrás de las rejas y frente a las autoridades, pues a ellos no les importan muchas cosas, únicamente pues estará detrás de unos barrotes, que es pues como ellos controlan luego este tipo de actitudes antisociales. Entonces, sí es importante que usted, si no quiere terminar detrás de las rejas, ponga orden dentro de casa porque puede ser que tengamos un ratoncito dentro y no sabemos qué más situaciones, ya que no hay una supervisión adulta. Y justo esto es lo que pone los límites. Entonces, siento normalmente este tipo de actos, pues sí acaban todos en problemas y aunque sí es fácil ser retador, las autoridades pues no les importa eso. Y tal vez esta patrulla que está pasando se está haciendo la vista gorda. Pero algún día llegarán, pues un operativo, un cateo, a ver qué puede estar sucediendo dentro. Hay que denunciarlo. Sí existe este tipo de denuncias en donde adentro de un domicilio, sí una persona no se está encargando. Sí es importante ver también la seguridad de ella, es una persona ya adulta. Y me preocupa que su estabilidad emocional no esté haciendo frente a todas las demás situaciones. Es muy importante conocer la vista de la vecina que nos puede ayudar mucho saber si no hay aquí un vicio muy fuerte y sobre todo si vemos algún tipo de agresiones a ella, denunciarla inmediatamente porque yo no los veo como una familia. Ya son cuatro adultos y entre ellos están cometiendo violencia inmediata. Entonces, claro que hay un foco rojo aquí gravísimo. Y cinco con la vecina que después de la pausa comercial la vamos a conocer. Mientras vamos a la pausa la paso para ver cómo vamos a solucionar esto psicológicamente. ¿Qué debemos hacer, Iván? ¿Qué podemos hacer para que de plano poner un freno y que las autoridades cumplan con su parte? Y pues si hay ahí una patrulla que no está haciendo su chamba, pues también que alguien le llame la atención, ¿no cree? Voy a la pausa. ¿Cómo resolvería usted una situación de este tipo? ¿La ha tenido? ¿Cómo salió adelante? ¿O cree que haya solución o que de plano no? Regreso, no se vaya. ¡Gracias por ver el video!